Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta de teneros de nuevo aquí. El informe de la policía concluía que no era una desaparición voluntaria. La policía creía que Caroline no estaba viva. Su principal sospechoso era Justin, ya que reconoció haber sido la última persona que vio a Caroline. Al archivarse el caso, se levantó el secreto de su Mario y los padres de Caroline conocieron detalles que anteriormente no habían tenido acceso, como el que había realizada una llamada desde el teléfono móvil de Caroline a una de sus amigas a las 6 de la mañana del domingo. Esta llamada se realizó cerca de la estación de tren de Sabadell Sud. Los padres de Caroline estaban seguros de que esa llamada solo la pudo hacer su hija, ya que el móvil lo tenía protegido con un patrón como contraseña, que solo Caroline conocía. Pero, si Caroline no realizó esa llamada, tuvo que ser alguna persona de su entorno más cercano, ya que la llamada fue a una de sus amigas. Los medios de comunicación decían que a quien llamó fue a Silvia y que la llamada no fue atendida. No se sabe qué hizo Justin las dos horas que, según él, estaba escondido. Su teléfono móvil tampoco tuvo ninguna actividad en esas dos horas. Las cámaras de vigilancia que hay dentro de la estación de Sanz, en Barcelona, captaron a Justin a las 8 y 28 de la mañana de aquel domingo 15 de marzo. En las imágenes se pudo observar a Justin sin su chaqueta, con la que había empezado la noche. También se le veía manchado de algo que parecía barro. En el 2018, en el programa de televisión Desaparecidos, trató el caso de la desaparición de Caroline, consiguiendo entrevistar a tres de los jóvenes que estuvieron con Caroline en la zona hermética, la noche de su desaparición. Estos jóvenes eran Amin, Justin y un chico que no quiso dar su nombre real y al que llamaron Iván. Amin explicó que empezaron la noche en la Plaza Cataluña, en Barcelona, que aquella noche conoció a Caroline como casi todos los chicos que estuvieron allí, que ellos solían ir a la discoteca Bora Bora, en la zona hermética en Sabadell, casi cada fin de semana. Aquella noche grabaron un vídeo. Este vídeo fue emitido en este mismo programa. En el vídeo se veía a Caroline bailando dentro de la discoteca Bora Bora. Amin dijo que después de salir de esta discoteca, se quedaron en un descampado cercano. Amin explicó que al descampado llegó un Audi rojo con matrícula francesa, del que bajaron tres chicos mayores que ellos, pusieron música y les ofrecieron bebidas. Todo el grupo se quedó cerca. De esto también hay un vídeo en el que se ve a un grupo de chicos junto a la puerta abierta de un coche y se puede ver que el vehículo es de color rojo. Amin dijo que nunca antes habían visto a estos tres chicos, que uno de ellos era marroquí y francés y los otros dos creía que eran españoles. También dijo que uno de ellos iba trajeado y que otro de ellos vestía cani. Especificó que vestía con chándal y que los tres llevaban cortes de pelo llamativos, tatuajes y piercings. Amin añadió que los tres chicos empezaron a molestar a las chicas de su grupo, que ellos las defendieron en más de una ocasión y que aunque no las habían visto antes, defendieron al grupo de cinco chicas donde estaba Caroline de estos tres individuos. Además explicó que alguien robó el móvil de uno de estos tres chicos, que este móvil acabó en el bolsillo de Caroline y en medio de lo que se estaba empezando a liar. Es cuando llegaron las dos patrullas de Mossos de Escuadra y todos salieron corriendo. Unos 20 minutos más tarde volvieron a juntarse en la estación de tren de Sabadell Sur. Amin aseguró que no vio hacia dónde se fue corriendo Caroline y criticó al grupo de chicas con el que iba Caroline por marcharse sin su amiga y dijo que cuando estaban en el McDonald's de la estación de Sants en Barcelona, las cuatro chicas estuvieron comiendo patatas fritas tan tranquilas. Iván, que era el que no quiso ni mostrar ni revelar su identidad, explicó que no conocía a Caroline de antes y que ellos estuvieron más pendientes de ella que las chicas con las que había ido Caroline. Por último, el programa tuvo una entrevista con Justin, el que la policía públicamente había dicho que era el principal sospechoso de la desaparición de Caroline. En el momento de la desaparición, Justin tenía 17 años, pero cuando lo entrevistaron tenía 20 años. La versión que dio Justin en el programa fue totalmente distinta a la que había estado dando hasta aquel momento. Justin dijo que a Caroline aquella noche era la segunda vez que la veía y que el grupo de cinco chicas fueron las que se les acoplaron, ya que ellas tenían problemas porque iban liándola todo el rato. Justin dijo que incluso le estuvieron que apartar de encima a más de un chico y explicó que él salió corriendo cuando llegó la policía. Aquí es cuando cambió la versión y no decía que Caroline iba detrás de él corriendo y que Caroline se agotó de correr cuando iba detrás de él, sino que Caroline gritaba su nombre y le preguntaba que qué podía hacer. Y Justin le dijo que se escondiera y que un coche de policía lo alcanzó y que estos policías lo vieron ir solo. Consiguió despistarlos y que corrió hasta el castillo Canfeu y allí estuvo escondido un par de horas. Justin con lo que dijo en el programa contradecía a la policía que decían que durante esas dos horas Justin no hizo ninguna llamada, por lo que basaban sus sospechas en que Justin no estuvo dos horas escondido en Canfeu. Y es que Justin en el programa dijo que él sí que hizo varias llamadas cuando estuvo escondido en el castillo. Unos días más tarde el programa Desaparecidos consiguió una entrevista a una de las personas que los Mossos de Escuadra habían intentado interrogar pero no lo habían conseguido. Esta persona era Jenny, la tía de Silvia. Jenny explicó que era hermana del padre de Silvia pero que ella era solo cuatro años más grande que su sobrina y por eso era muy buena amiga de Silvia. En el 2015 Jenny tenía 18 años, vivía también en la casa de Silvia y como Caroline. Ella también pasaba muchas horas en la casa de Silvia con Silvia y con Caroline y que las tres eran muy buenas amigas. Jenny explicó que no solo Caroline había engañado a sus padres sino que su sobrina Silvia también había engañado a los suyos ya que las dos habían dicho a sus padres que iban a dormir a casa de la otra. También dijo que aquella noche ella también estuvo en la zona hermética en Sabadell pero que ella fue por su cuenta y con su novio y cuando iban a tomar el tren hacia Barcelona en la estación de Sabadell Sud se encontraron con Silvia y algunas de sus amigas y que ella se preocupó por no saber dónde estaba Caroline. Silvia le había explicado que había llegado la policía y habían salido corriendo y que por eso habían perdido de vista a Caroline. Según lo que dijo Jenny, Silvia, ella y su novio salieron a buscar a Caroline y que se encontraron con Justin el cual les dijo que no sabía nada de Caroline. Una de las trabajadoras del programa que busca información Elena Ortega le preguntó a Jenny que por qué no había querido a declarar en dependencias policiales y que tenía una orden judicial para averiguar su dirección y poder ir a buscarla para interrogarla. A lo que Jenny contestó que ella se encontraba en libertad vigilada cuando desapareció Caroline y que no deberían de haber tenido problemas para dar con ella. En medio de la entrevista Jenny recibió un mensaje de su sobrina Silvia en el que decía que estaba muy arrepentida de no haber dicho la verdad desde el principio y que quería que encontrasen a su amiga. Después pasó algo que nadie se lo esperaba. El padre de Silvia, el cual siempre se había negado a dar la autorización para que su hija pudiera participar en estas entrevistas, al emitir la entrevista de Jenny, este contactó con el programa y dijo que si su hija quería hablar él no se iba a oponer. En otro programa de desaparecidos entrevistaron a Silvia. Explicó que primero estuvieron en una discoteca para menores de edad y que cuando salieron una del grupo la cual les daba bastante respeto llamada Nish Rin les dijo que iban a ir a Sabadell y ellas no le llevaron la contraria. Nish como la llamaban habitualmente también era una chica que se había fugado en centro de menores. Silvia explicó que ni Caroline ni ella bebieron alcohol aquella noche, que se acordaba de un coche que sacaron bebidas de él y que pusieron música, pero no recordaba la marca del coche y que cuando salieron corriendo después de que llegase la policía iba corriendo junto a Caroline, pero que Caroline corría por la acera mientras que ella corría por la carretera. La versión que Silvia dio fue que era ella la que se escondió debajo de un coche y es cuando perdió de vista a Caroline. También dijo que a quien llamó Caroline a las 6 de la mañana no fue a ella ni a Nish sino que fue a otra amiga y que si no contestó la llamada sería porque no se habría enterado que la estaban llamando. Silvia dijo que se arrepentía de haber salido aquella noche y de haber mentido a los padres de Caroline. Era consciente de que la investigación empezó tarde por su culpa y que quería que la familia de Caroline recuperase a su hija. Es muy extraño que las declaraciones de Silvia no coinciden con las que hizo su tía Jenny. ¿Vieron o no a Caroline a las 6 de la mañana mientras Caroline realizaba la llamada? ¿Corría Caroline junto a Justin o lo hizo junto a Silvia? Había otra contradicción en lo que explicó Silvia. Dijo que Justin la llamó por teléfono cuando ella iba en el tren hacia Barcelona y que Justin le preguntó por Caroline y ella le dijo que no sabía dónde estaba y Justin le dijo que él tampoco lo sabía. Silvia también dijo que Justin llegó a la estación de Sants en el siguiente tren que ella unos 40 minutos más tarde después de que se emitiera este programa. Se el juzgado dio 18 meses a los investigadores para que pudieran resolverlo. El abogado de los padres de Caroline que en aquel momento era Manuel Navarrete solicitó al juzgado que se incluyeran en el sumario las nuevas declaraciones de los testigos que habían dado en televisión y que también lo dijeran ante el juez. En el programa expediente Marlaska también habló Justin. Lo hizo en abril del año 2018 y explicó que después de darle muchas vueltas se había acordado de que tres chicos aquella noche intentaron ligar con Caroline que eran los que llegaron en un coche rojo y dieron bebidas a los que estaban allí. Justin añadió que después llegaron dos patrullas de policía que no recordaba si eran mosos de escuadra o policía local pero que salieron corriendo y se separaron. Él corrió porque había escapado de un centro de menores y no quería volver. Dijo que se giró y vio a Caroline y le dijo que se escondiera debajo de un coche. Él siguió corriendo solo delante de la policía y que la policía tuvo que ver que él iba solo, que a quien tenían que preguntar era a la policía. Aunque la policía viera que Justin iba solo, Justin pudo dar la vuelta y encontrarse con Caroline. ¿No creéis? En este mismo programa la madre de Caroline explicó que no se sentían acompañados en el proceso por los mosos de escuadra, que ni fueron a su casa a investigar ni se pusieron en contacto nunca con ellos para explicarles los avances en la investigación o preguntarles cómo estaban. Sin tener respuestas, en 2018 la familia de Caroline contactó con el criminólogo Félix Ríos. Félix hizo un mapa marcando las zonas donde él creía que se pudo ocultar el cuerpo de Caroline. Se lo hizo llegar a los investigadores y les pidió que lo investigasen. De todo lo que llegó a pedir la familia de Caroline, sus abogados y el criminólogo Félix Ríos. La fiscalía solo aceptó que se llamase a declarar a Jenny, pero el juzgado negó esta petición. Según el juzgado, las declaraciones que se habían hecho en televisión no probaban que hubieran contradicciones. El juez tampoco aceptó que declarasen nuevos testigos porque no creía que pudieran arrojar luz, ya que textualmente dijo no estuvieron con la desaparecida ni con sus amigos y no vieron nada. También rechazó el análisis de los vídeos que grabaron algunos de los amigos de Caroline porque el juez decía que no tenía ningún sentido después de tantos años y porque no se presentaron en el momento de la desaparición y tampoco estaba acreditado que existieran dichos vídeos. Es decir, que no hacían declarar a los que habían hablado públicamente en televisión y se habían contradecido con lo que habían dicho a la policía. Tampoco a los que habían enseñado los vídeos. Estos mismos chicos dieron los vídeos a las cadenas de televisión y el juzgado decía que como antes el juzgado no los tenía, ahora tampoco los quería. En uno de esos vídeos que se vio en la televisión se podía ver una puerta de un coche de color rojo. Esto encajaba con lo que explicó Amin, que estuvieron bailando y bebiendo al lado de un coche rojo que había llegado al descampado donde estaban ellos. Que se sepa, nadie ha investigado a los tres chicos del coche rojo. El caso quedó sobreseído, es decir, que por decisión del juez se puso fin al proceso penal, ya sea de manera permanente y definitiva o de manera temporal, sin haberse llegado a resolver. En este caso el juez lo hizo de manera provisional al cabo de ocho meses. El juzgado comunicó que se habían acortado los 18 meses a ocho para que no se agotaran los 18 que ellos mismos habían concedido a los investigadores. El sobreseimiento decía que de las actuaciones practicadas, testificales principales, los informes policiales y los documentales, no resulta por el momento justificada la perpetración del delito que motivó la admisión de más tiempo al presente procedimiento. A lo largo de estos años los padres de Caroline han ido recibiendo información de que su hija estaba en distintos lugares. Estos lugares los fueron investigando los mozos de escuadra, pero todos resultaron ser falsos. Incluso habían llegado a pedir dinero a cambio de información. Silvia llegó a decir que tenían a Caroline secuestrada en Francia. El 8 de julio de 2019 los mozos de escuadra citaron a los padres de Caroline. Los padres se reunieron con el jefe de la división de investigación criminal, Antonio Rodríguez, y con el jefe de área central de personas desaparecidas, Jordi Domenech. La reunión era para explicarles a los padres todo el trabajo que habían y estaban haciendo y ponerles al día de la situación e intentar que la comunicación entre ellos a partir de aquel momento fuera mejor. En el 2019 los mozos de escuadra aún estaban esperando algunos informes de varias compañías de teléfono. Con ellas podrían tener todas las actividades de los teléfonos móviles de todos los implicados. Los mozos de escuadra también contaban con la ayuda de perfiladores criminales extranjeros. Pero a día de hoy todavía no se sabe nada sobre esto. Y es que realmente se sabe muy poco sobre este caso. Los datos que tenían los mozos de escuadra son los siguientes. La redada con dos patrullas de policía fue a las 5 y 40 de la mañana del domingo 15 de marzo. 20 minutos más tarde empezaron a llegar los menores a la estación de tren de Sabadell Sur. A esa hora el teléfono móvil de Caroline hizo una llamada a una de sus amigas. Según algunos medios de comunicación la llamada se hizo a Silvia y según Silvia se hizo a Nis. Justin no apareció en la estación de tren de Sabadell Sur junto a sus amigos. Directamente apareció en la estación de Sants en Barcelona. Lo hizo más tarde de que llegasen los demás y fue captado por las cámaras de vigilancia que hay dentro de la estación de Sants a las ocho y veintiocho de la mañana. El viaje en tren desde Sabadell Sur hasta Sants tiene una duración de 35 minutos y desde Canfeu a la estación de Sabadell Sur caminando son unos veinticinco minutos. En total de Canfeu a la estación de Sants se tarda una hora. Según Justin estuvo escondido dos horas en Canfeu y que en esas dos horas no utilizó su teléfono móvil. Esto a los Mossos de Escuadra les parecía muy extraño porque si Justin realmente estuvo escondido dos horas lo lógico era que hubiera utilizado su teléfono móvil. Esto era lo que oficialmente tenían los Mossos de Escuadra. No era suficiente como para detener a alguien aunque estaban convencidos de que el principal sospechoso participó activamente en la desaparición de Caroline. Lo indispensable para resolver este caso sería que encontrasen el cuerpo de Caroline ya que los Mossos de Escuadra estaban convencidos de que Caroline no estaba viva. Aunque buscaron en Canfeu y en los descampados cercanos sería muy difícil que en la actualidad se encontrara algo allí. Si el responsable se trata del que los Mossos de Escuadra han tenido siempre en mente también hay que tener en cuenta que iba caminando y que se sepa sin ningún tipo de herramienta ni nada con el que podría haber trasladado o enterrado el cuerpo. Hay quien cree que se deshizo del cuerpo arrojándolo a un contenedor de basura y el camión de la basura se llevó el contenido y lo arrojó al vertedero. Si esto hubiera sido así sería prácticamente imposible encontrarlo. Más aún cuando pasaron hasta días cuando la policía empezó a buscar a Caroline. En el vertedero ya habrían echado toneladas de basura encima de la de aquel día. Tal vez los investigadores sólo buscasen en una dirección. ¿Y si la llamada desde el móvil de Caroline la hizo ella misma para avisar que había llegado a la estación de tren de Sabadell Sud? ¿Y por qué no llamó a nadie más? ¿Es posible que después de hacer la llamada alguien se cruzara con ella y fue cuando le pasó algo? Se sabe que Caroline estuvo con más gente antes de que llegasen las patrullas de policía como los tres chicos del coche rojo. ¿Por qué nunca se han investigado a estos tres chicos? En los vídeos que se grabaron dentro de la discoteca donde estuvo Caroline en el 2018 al hacerse públicos se pudo ver en ellos a Caroline besándose con un chico. ¿Por qué esto tampoco lo investigaron? En el año 2020 este caso pasó de la unidad de personas desaparecidas a la unidad de homicidios no resueltos. En ese año los implicados ya eran mayores de edad. Actualmente el caso se encuentra sobreseído. Incluso el juzgado llegó a rechazar la posibilidad de que volvieran a declarar los implicados. Si alguno de los chicos o chicas quiere ir a contar lo que sabe puede ir a hacerlo sin que sea citado para hacerlo. Estamos en 2023. Han pasado más de siete años de la desaparición de Caroline. La familia sigue sin querer pensar en la idea de que Caroline esté sin vida. Les llegaron a decir cosas que no pueden llegar a creer. Desde la secretaría del juzgado que les dijo que no buscaran más que a Caroline la habían tomado cualquier persona y la habían tirado al camión de la basura o los padres de algunas de las amigas que iban con ella aquella noche, que les llegaron a decir que dejaran en paz a sus hijas, que no preguntaran más, que les habían amargado la vida. La familia de Caroline ha hecho manifestaciones en Barcelona y en Sabadell pidiendo que se encontrase a Caroline y que se averigüe la verdad de lo que pasó. Siguen esperando alguna pista que pueda hacer que se reabra el caso o que alguno de los que mienten y saben la verdad diga que ocurrió. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides darle a me gusta. Si te gustan los vídeos del canal puedes suscribirte y activa la campanita en todas para que youtube te avise cuando suba nuevos vídeos.